Y con este sonido nos acercamos y vamos al encuentro, tendríamos que poder mostrarlo, hacer algo de televisión, no sé, para mostrar el rostro de Roberto Reynoso con ese fondo que tiene atrás, que me dice Federico que tiene mejor vista que yo, que está filmado, es una foto tomada de la estratosfera donde se ve a Europa y una aurora boreal o algo allá y ahí está Reynoso, buen día, Roberto, ¿cómo le va? Hola Néstor, buen día, sí, estamos aterrizando también, así que vamos con todo en esta semana complicada. Bueno, yo te había comentado... Sí, lo anunció usted el jueves que iba a haber asambleas y mucha gente no sabe lo que significaban las asambleas. Bueno, se convirtieron, de hecho son paros y está hecho a propósito para que impacte de alguna manera y abra una negociación. Pero esto que usted dijo la semana pasada, para algunos se convirtió en lo que pudo leer por los diarios y lo que vivieron los trabajadores, que esto sí me gustaría que vos nos cuentes. Un análisis de cómo lo trataron los medios, pero también cómo se llevaron a cabo, cómo anduvo. Que nos cuentes eso, porque eso sí que no se sabe bien. Sí, claro. Sobre todo hay que destacar que el pedido salarial, lo vienen bateando por parte de la empresa desde hace un mes que se viene haciendo, no hacen ninguna oferta seria, con lo cual obligan a prolongar el conflicto. En el anterior anuncio, que también lo habíamos comentado acá de asambleas, dictaron la conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo. Pero ¿qué pasó? Nada. Es decir, el periodo que se usa de conciliación obligatoria, que suele ser de 15 días, para que se formalicen propuestas y se retome el diálogo, la empresa no lo usó, no acercó ninguna oferta salarial, por lo tanto terminó la conciliación y volvieron las asambleas. Volvió el reclamo, digamos, sin haber avanzado en una solución del reclamo. Por lo cual, el lunes, hubo una asamblea a las 9 de la mañana, de 3 horas más o menos en Aeroparque, donde la conducción de los sindicatos informó el estado de la negociación, se debatió con el resto de los aeronáuticos la situación, y esto, lógicamente, provocó demoras y cancelaciones. Por supuesto, esto había sido anunciado hacía ya más de una semana, con lo cual, la empresa podría haber previsto esta alteración de la actividad y podría haberle avisado a los pasajeros de los vuelos que salían en esa franja horaria que no se presenten porque los vuelos iban a salir en otro horario. Es decir, hacer una reprogramación de vuelos que es muy habitual en este tipo de situaciones. Pero eligieron la provocación, eligieron el escándalo, no le avisaron a los pasajeros que se enteraron del conflicto en el aeropuerto, a pesar de que los sindicatos también tomaron la precaución de difundirlo por sus medios. Esto provocó, imagínate, bueno, vos has recorrido muchas reacciones a lo largo de tu vida. Sí. Como periodista, sabes un poco cómo es el ambiente. Yo quería recordar que en los años 80 el tema gremial, hasta los años 80, era tratado con mucha más dignidad que ahora. Inclusive había una sección en los diarios que eran gremiales. Así es. Lo volteó Clarín y lo voltearon todos los diarios. Eso sí, doy testimonio porque además de periodista, fui sindicalista del gremio de prensa y puede vivir ese momento. Se levantó, como se levantó la página de internacionales. Antes los diarios ponían internacionales y después nacionales, muchos. Otro empezaba nacional, internacional. Y había una página de gremiales. ¿Qué sabes a dónde fue a parar? A policiales. A de gremiales. Se la comió policiales. Claro, porque denunciadas, eran todas denuncias de los propios diarios contra los trabajadores que impedían tal cosa, que provocaban tal hecho. Y pasó prácticamente a policiales. Así que es bueno que lo rescatemos nosotros como un espacio porque ahí se podía escuchar y leer la opinión de los empresarios y de los trabajadores, siempre más forzado a favor de los empresarios. Pero bueno, se entendía como conflicto gremial, no como una cuestión de trabajadores que van en contra de los usuarios o como hacen con los docentes, que tanto fue el cántaro al agua, tanto fue el agua al cántaro que al final terminó como termina, diciendo que los trabajadores docentes no pueden hacer paro. Digo, van creando un clima de que eso va en contra de los usuarios. Los paros no son para pedir cuestiones justas, sino ir en contra y perjudicar al usuario. Sí. En ese sentido, lo que vos decís tiene que ver también con... me hace acordar al periodo previo al ascenso del peronismo, donde los conflictos sindicales eran tratados como un hecho policial, digamos, era un delito, porque no había iniciativa del Estado para favorecer o impulsar la negociación entre las dos partes, los trabajadores y las empresas. Hay que recordar en ese sentido que los sindicatos recién empiezan a hacer asignaciones con derecho civil a partir del peronismo. Bueno, digamos, antes eran antros, eran considerados antros casi delictivos, ¿no es cierto? En ese sentido, en estos días, manifestó bastante, se puso de manifiesto el nuevo clima que hay hacia los sindicatos, diríamos, contra los sindicatos y contra las organizaciones de trabajadores y populares en general, que instalan las nuevas derechas, digamos. Esto no solamente es en la Argentina, sino en Latinoamérica y Europa, también es muy fuerte. Esto lo hacen, sobre todo, con el apoyo de los medios. En el caso de la Argentina, sobre todo de las grandes cadenas informativas, ¿no? En el caso de la Argentina, sería en Clarín, la nación Infobae, que a raíz del, por ejemplo, a raíz de la asamblea en Aeroparque, de los aeronáuticos, al día siguiente, los tres diarios sacaron casi de forma coordinada, ¿no? Uno nunca termina de saber si es así, si lo coordina, si lo hablan entre ellos previamente o no, fue simplemente una coincidencia en la ofensiva, pero sacaron un perfil apretando a los dirigentes de los sindicatos del sector, donde enfatizan en los vínculos que tienen con el peronismo, donde sugieren que la Cámpora maneja cada movimiento de los aeronáuticos, cosa que no es cierto, pero buscan construir la idea de que todo sería una conspiración de la Cámpora, que no habría necesidad salarial, sino que sería un mezquino interés por parte de esta organización por destabilizar al gobierno. En el caso de los dirigentes de los sindicatos, ni siquiera tienen una participación orgánica en la Cámpora, como mencionan los diarios, por lo cual hace más delirante la situación, pero bueno, es un latiguillo habitual desde hace años, en Aerolíneas, para los diarios todo lo hace la Cámpora. El menor movimiento que hay a nivel de reclamo tiene que ver siempre con la iniciativa de la Cámpora, cosa que no tiene nada que ver. La verdad que es un trabajo de años que, bueno, debe dar resultado y por eso incide también en las cabecitas de mucha gente que a la hora de votar estos experimentos que ahora estamos sufriendo, que el país está sufriendo. Sí, sí, sí. Construyen un monstruo que es la Cámpora, o en otro momento fueron otros, y ahí le cargan todo lo malo de la sociedad, no importa lo que haga o deje de hacer la Cámpora, sino que la ponen ahí. Entonces después a eso le van cargando todo lo malo, que es como lo hace Estados Unidos, diciendo cuál es el frente del mal, es toda una construcción mediática destinada a que ahí vaya todo lo peor que ellos consideran que es lo peor, y que desvaloriza la verdad, como esta que vos estás contando, que no tiene nada que ver, pero los propios trabajadores terminan siendo perjudicados porque lo que están reclamando a través de los medios queda como anulado. Claro, es un poco lo que dijiste recién, la creación de un monstruo. Es un recurso muy útil porque se convierte en destinatario del rechazo de mucha gente, y en función de eso van instalando personas que son verdaderos monstruos, pero las presentan como angelitos. Ya lo vivimos con Macri, digamos, construyendo, ¿cómo construyeron un Macri preocupado por el déficit cuando vivió toda la vida de contratos con el Estado? Es increíble que esto pueda haber sucedido. En relación a esta parodia que arman los diarios de quiénes son los dirigentes sindicales y una descripción perspectiva y casi delictiva de cada uno de ellos, estaba mirando que en el caso de Infobae una de las notas está firmada por Ricardo Carpena, que es un periodista que también ha actuado como militante orgánico del macrismo, y durante la presidencia de Macri fue miembro de la cúpula de Telang, es decir, que fue responsable de los 357 despidos que hubo en Telang, en junio de 2018. Te apunto a algo que tiene que ver con lo que te decía al principio, a vos y para los oyentes, ¿no? Carpena era uno de los especialistas de la página de gremiales del diario La Nación. Claro, es cierto eso. Y arrancó ahí como un especialista en esa página que después borraron del mapa y mirá cómo terminan. Mirá cómo termina, haciendo aprietes sindicales. Claro, por el conocimiento que tienen del espacio, precisamente. No es cualquier cosa. Bueno, acá efectivamente terminó el Infobae haciendo una versión mafiosa de lo que antes era la institución gremial, ¿no es cierto? Otro de los recursos que suelen tener los diarios es calificar los paros como salvajes de inmediato, así sin ninguna otra consideración. Todo paro es salvaje. En este caso es cuando menos corresponde ese calificativo. ¿Por qué? Porque los sindicatos avisaron que se iban a realizar estas asambleas avisando la fecha y el horario. parecía ya un evento, digamos, un evento oficial por los detalles que dieron. Y sin embargo, la empresa no tomó ninguna precaución. ¿Esto qué significa? Que no puede ser acusado de salvaje ni tampoco se puede decir, como suelen hacerlo, de que el paro toma de rehenes a los pasajeros. Si algún pasajero se sintió tomado de rehenes es por culpa de la empresa en realidad que no decidió ninguna reprogramación para evitar que los pasajeros estuvieran varados durante tres horas en el aeropuerto. Por otro lado, esto a la vez me parece que tiene una finalidad. El hecho de que la empresa no haya reprogramado y no haya avisado a los pasajeros también tiene la finalidad de impulsar el caos dentro del aeropuerto con los pasajeros enojados porque de esa manera los móviles de Radio y TV van, hacen las coberturas y por supuesto en esas coberturas raramente consultan a las fuentes gremiales, no le preguntan a los delegados o a los dirigentes sindicales por qué están haciendo el paro, por qué, cuál es el eje del reclamo, cuánto están ganando, no le pregunten esos detalles, sino que más bien se dedican a asusar a los pasajeros, digamos, esto es algo que yo creo que las empresas periodísticas lo tienen previsto, digamos, asusar a los pasajeros para que insulten a los huelguistas y pidan represalias, le suelen decir, bueno, ¿a dónde iba? ¿qué pasó? y a raíz de eso los pasajeros se, algún que otro pasajero se extralimita y caen pero esa es la construcción que hacen los propios medios que ya no son medios periodísticos ni se paran en el medio, eso ya la gente tiene que darse cuenta, hay que olvidarse, juegan para las empresas directamente, es lo que pasa después, ¿en qué termina? Por ejemplo, en los piqueteros, en el protocolo de que no se puede ocupar la calle, ¿y en qué puede terminar lo de los docentes? En que no, docentes no puedan hacer paro, que son especiales, ¿y qué puede parecer con los aeronáuticos? Lo mismo, digo, van construyendo un personaje que perjudica a la gente y hay que ir contra ese personaje, ¿cuál es el interés que persiguen? Mayor ganancia para las empresas, imposibilidad de defensa de los trabajadores de sus derechos. Y vos sabés que es muy gracioso también porque en muchos casos el movilero cuando pregunta y no encuentra ese tipo de respuesta violenta, hay muchos pasajeros que se solidarizan con los reclamos, que son muy conscientes y dicen, bueno, me perjudica pero apoyo el reclamo porque ganan poco. Eso es muy común, lo hemos encontrado y cuando es así, en esos casos el movilero rápidamente busca otro testimonio, corta la conversación y busca otro testimonio donde sí pueda encontrar algún insulto hacia los huelguistas, ¿no? Sí, es así. Es muy común. Otro recurso que suelen tener es el de reflejar episodios viejos, por ejemplo, mirá vos que extraño, justo el mismo día del conflicto, apareció en un par de diarios y esto se replicó inclusive en radios en diarios del interior que lo levantan, un comentario de un episodio con un par de empleados que habían hecho un ilícito dentro de Aerolíneas y esto fue en 2019, hace cinco años. El ilícito fue detectado y castigado a los ilícito creo que a los pocos días los empleados cuando se esclareció el tema los empleados fueron despedidos, pero casualmente lo sacan ahora, el mismo día del paro. Evidentemente ahí hay un pedido no sé si de esta nueva SIDE que recibió 100.000 millones de pesos y ya se gastó 80.000 en una semana, no sé si ellos son los que ya están trabajando a full para resucitar este tipo de uso de la información. Volvieron a poner una información vieja de hace cinco años como si fuera de ahora, como para potenciar impulsar la fobia De que los trabajadores son delincuentes, además son delincuentes. Claro, claro, instalar esa idea. Esto se da en el marco, digamos, ¿cómo pasamos de aquella época en que había sección de gremiales donde se entrevistaba a los dirigentes y se tenía, se los encaraba digamos con respeto y se les permitía opinar acerca de la situación nacional? ¿Cómo pasamos de esa situación a esta situación de acoso periodístico a cualquier medida de fuerza? Acoso y descalificación. Tiene que ver con esa evolución política de las últimas décadas que termina en el surgimiento de estas nuevas derechas, me parece. Es así. Las arremetidas se dan en un marco mundial además, no es solo un fenómeno local argentino. Hay una ola que busca arrasar con las organizaciones sindicales en todo el mundo que inclusive ha llegado al ataque físico. No olvidemos el año pasado balearon dos locales sindicales en Rosario, también uno en La Plata. Acordémonos de la gestapo antes sindical que se pudo detectar durante el macrismo porque quedó filmado y la tendencia actual de este nuevo gobierno que busca intervenir sindicatos como ya se detectó y ya ha sido denunciado buscan intervenir sindicatos para anular sus posibilidades de acción gremial y además con el apetito para aprovechar el control de las finanzas de los sindicatos porque al intervenir formalmente legalmente esos sindicatos tienen acceso al control del dinero quiere hacer caja de paso además de perseguir y maniatar las libertades sindicales quieren tener una fuente de recursos financieros extra por lo cual se complica digamos más la situación para los sindicatos por eso hay que tratar de esclarecer acerca de los mecanismos que las grandes empresas periodísticas más que la verdad lo que les importa son sus negocios totalmente y eso queda claro por eso si vos me pedís una fecha de cuando comenzó esto en la argentina por lo menos es en los 90 con las privatizaciones se alimentó todo en contra de los sindicatos en contra de los trabajadores en contra de la jubilación solidaria digo se crearon un montón de mitos de ahí antes no necesitaban tener tantos medios con dos personajes hicieron muchas cosas que fueron Neustad y Grondona en la época previa las privatizaciones crearon ese clima obviamente no había todavía TikTok ni redes ni nada pero todo el mundo al día siguiente hablaba de las denuncias que hacían me acuerdo Grondona y Neustad y bueno y fueron creando esa situación a partir de los 90 se profundizó y no es solo culpa de Menem sino de las privatizaciones los privados coparon el Estado y también coparon los medios de comunicación esto hay que decirlo no porque hayan comprado que también lo hicieron Vila Manzano compraron diarios Mañeto avanzó con Clarín sobre redes de canales de televisión por cable radios se concentró entonces esto que vos decís se ponen de acuerdo para hacer un título puede ser ya ahora forma parte de un de un acostumbramiento a pelear contra los sindicatos y los trabajadores y sus causas y capaz que ni necesitan coordinar pero que coordinaban es cierto coordinaban pero ¿cuántos eran? agarraban un teléfono tres directores y decían vamos por acá mañana cuando había más medios de comunicación esto era mucho más dificultoso y podía haber libertad de expresión por eso te digo si querés una fecha es en los 90 te pido que hagas tu cierre Roberto muchas gracias por el trabajo este que es importante seguirlo debatiendo pareciera que como esto quedó en los 90 ya no sigue pasando no pasa y hay que confrontar con esas ideas y esos relatos sí te paso la chantada de la semana en Chile multaron en Chile multaron fuerte a Jeff Smart la low cost que también opera en la Argentina por embarcar a pasajeros en un vuelo que salió de Lima a Perú sin la documentación personal exigida este lo destaco sobre todo porque Sturzenegger suele hablar muy a menudo de los molestos trámites burocráticos que él va eliminando con la desregulación de la actividad aeronáutica este esto que le pasó la que se mandó a Jeff Smart muestra cómo el país puede llegar a ser un colador si no hay controles y vos fijate que el estado que los multó es Chile es un estado ya de por sí bastante desregulador y sin embargo mantiene tiene que mantener esos controles de migración sin embargo son este tipo de controles los que desalienta Sturzenegger un peligro así es Néstor bueno Roberto Reynoso muchas gracias a vos y bueno subimos nuevamente al jet de Aerolíneas Argentinas y nos vamos y nos vamos despegamos vamos todos hasta mañana hasta mañana